Amigos de Fútbol Connect, en esta oportunidad nos dirigimos al Campeonato Relámpago de Fútbol 9, organizado por el Movimiento de Futbolistas Bolivianas. Este campeonato, Relámpago, se jugó en el barrio Nueva Jerusalén, en la cancha más conocida como La Enmayad. En este día pudimos ver a las jugadoras pasar un buen rato jugando los partidos de fútbol. No te olvides que puedes encontrar esto y mucho más solo aquí en Fútbol Connect. Tuvimos una entrevista con la jugadora Dani Pedraza, quien conversó con el periodista de Fútbol Connect. Y el momento más divertido de la jornada fue cuando las chicas aceptaron jugar con Fútbol Connect las dinámicas divertidas. Uno de los momentos más divertidos fue cuando vimos que las chicas perdedoras tuvieron que cumplir la penitencia que le daban sus amigas. Descarga nuestra aplicación de las tiendas digitales tanto como App Store y Play Store. La descarga es totalmente gratuita. Y tú, ¿qué esperas para formar parte de esta gran familia de Fútbol Connect? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!